Al regresar a su pueblo después de años de ausencia, François encuentra a su viejo amigo Sergio convertido en un borracho. Buscando ayudarlo a regresar a ser quien fue, irá descubriendo de a poco la historia detrás de la tragedia. Gerard Blaine y Jean-Claude Briali en El bello Sergio de Claude Chabron. El sábado a las 23.40 horas en Las Reglas del Cine por Inca TV.